La prisión submarina de Impel Down. Esta cárcel está dividida en diferentes niveles, cada uno de ellos más difícil y duro que el anterior. En el primero de todos tendríamos el infierno carmesí. En el segundo estaría el infierno de las bestias. En el tercer puesto nos encontraríamos con el infierno desértico. Y en el cuarto puesto... Mi puñetera habitación. ¡Qué calor que hace! ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo debatiño. Que hacía tiempo, ¿no? Hacía tiempo que no había un debatiño por el canal. Oye, en serio, yo no sé si voy a llegar vivo, ¿eh? O sea, si veis que he subido el vídeo es buena señal, es que sigo vivo, pero... Ya sabéis, Nakamas, cómo funcionan los debates aquí en este canal. El Tito Quinto va a Twitter, pone un tuit en cuestión de algo a debatir. Vosotros los Nakamas pegáis ahí la petada padre a ese tuit con vuestras opiniones o lo que sea. Y luego va el Tito Quinto, recolecta algunas y las pone aquí, da su opinión. Y luego ya, aparte, doy mi opinión sobre el tema del debate, obviamente. Lógicamente, no todas las respuestas pueden entrar, son bastantes. Aún así, si queréis echarle un ojo ya, pues, por vuestra cuenta a esas respuestas que no han entrado en este vídeo, en la descripción, junto a mi YouTube morado y mis redes sociales, tenéis ahí, pues, el enlace al tuit para leer todas las respuestas. ¿Cuál es el tuit en cuestión, Nakamas? El siguiente. Nakamas, hora de debatir. Esta vez va a ser un tema muy top de debate. ¿Dónde creéis que se encuentra el Aftail? Dadle caña. Digo un tema top porque normalmente suelen ser cosas un poco más generales, pues, como Akuma no Mis infravaloradas, sobrevaloradas, no sé qué. Hoy creo que es un tema, pues, que cada uno puede tener su opinión, su pequeña teoría en la cabeza, y es una buena oportunidad, pues, para soltarla al mundo. Yo ya sabéis que, bueno, he subido dos vídeos que se pueden considerar un poco como mi teoría general. Uno es toda la historia del Tlandi, donde el cual, pues, ahí dentro está también el tema del Aftail y demás. Y el otro es, pues, que es el One Piece. Pues, bueno, ese primer vídeo, que os lo dejaré por aquí arriba y al final de este vídeo, entra bastante detallado lo que yo creo que es el Aftail, donde se puede encontrar y demás. Aún así, también tocaré la teoría en este vídeo. Pero, bueno, vamos a empezar primero con la opinión de los Nakamas. Matías Prats nos comenta. Personalmente, tras tanto tiempo, considero que ni siquiera Oda tiene pensado darle importancia al dónde está. Pienso que simplemente estará en un punto y ya. Que es más importante el cómo descubrir la localización que la propia localización en sí. Esto puedo estar de acuerdo y a la vez no. Sí que creo que va a estar más la magia del misterio, ¿no? De dónde está esa isla y cómo llegar a conseguir llegar a ella. Porque no creo que sea una isla sin más que estar en un punto, porque si no cualquiera, con tiempo, podría haber llegado. Pero creo que sea a dónde quieres llegar. Y es que es verdad que en One Piece, Oda nos ha ido plasmando mucho la cultura de los misterios, de las teorías, de comernos mucho la cabeza. Y sí que creo que va a estar, si hacemos balanza, en el misterio de cómo conseguir llegar a Aftail, y dónde está el propio Aftail, yo creo que el misterio, haciendo balanza, pesa más que lo que es la propia ubicación en sí. Hasta ahí puedo entenderlo. Chusco comenta Tal vez escondido bajo la Reverse Mountain, es decir, hasta que la reventemos no entramos. Pero, ¿y si hay algún camino alternativo y menos violento para entrar, como colarse bajo las corrientes de agua o quedarse en la cresta de la propia Reverse Mountain? La primera opción que has comentado de reventar la Reverse Mountain o la Red Line la descartaría 100% por un motivo muy simple, y es que Roger estuvo en esa isla y entonces, para haber accedido a ella, tendría que haber reventado la Red Line o la Reverse Mountain y a día de hoy no estaría. Con lo que esa opción sí que la vamos a descartar, pero vamos a ver que sí que puede ser que esté en la Reverse Mountain por la parte de abajo y que para conseguir llegar a ella sí que haga falta algo. Algo que yo ya os he estado comentando bastante durante estos días, sobre todo en esa parte de la teoría general que os comenté, es decir, las ballenitas nakamas. Pero bueno, primero vamos a seguir escuchando las opiniones de los nakamas y luego ya entramos en lo que yo creo. Soulking Brook dice, Pienso que será algo como Skypiea, una isla que solo puedes acceder de una forma. Los Road Ponegift indicarían qué método hay que hacer y las armas ancestrales tendrían el poder para realizarlo. Es decir, al final del Grand Line habría que destruir algo para llegar a la isla. Aquí entramos un poquito en lo mismo que lo que he comentado antes de la Reverse Mountain Red Line y demás, que si la destruyes no puede ser porque ya de por sí debería estar destruida por el simple hecho de que Roger consiguió acceder a ella. Y tampoco creo que para llegar a esta isla sean necesarias las armas ancestrales por el mismo motivo. En la época de Roger no existía mínimo una de las armas ancestrales. Shirahoshi Poseidón no había nacido y nadie tenía el poder de Poseidón. Y quien para mí es Plutón, es decir, Vivi, tampoco había nacido. Entonces Roger solo tenía acceso a una de las armas ancestrales basándonos en mi teoría que yo creo que Momonosuke es Urano por ser capaz de manejar a Zunisha. De hecho, en el episodio 0 de One Piece, que si no lo han borrado todavía lo tenéis en YouTube, si no supongo que en Anime FLV y demás también lo tendréis, ahí vemos que Shiki menciona que Roger conoce dónde está la ubicación de una de las armas ancestrales. Si solamente conoce una, yo creo que es realmente porque en su época solo vivía una y era Momonosuke. Luego ya recordemos que hubo el salto temporal y demás y a consecuencia de ello está todavía Urano junto a Plutón y junto a Poseidón ya en esta generación donde Luffy recolectará a los tres y ya hará lo que tenga que hacer. Pero en esa época de Roger solo existía un arma ancestral, probablemente Urano, Momonosuke, para mí, y no puede ser que para llegar a Laugh Tale, porque Roger llegó, hagan falta las armas ancestrales. Descartamos. Laugh Tale es el hospital donde está Luffy ingresado porque todo es un sueño. ¿Qué es la Luffy? Posiblemente esté en la ubicación del mar que dicte los Poneglyphs. Así de simple. A mí lo que me da curiosidad es que si ha llegado después de Roger alguien más como Sanks o el gobierno, ¿es posible que ellos puedan acceder a cierta isla? Para mí, Laugh Tale, desde que tocó Roger la isla, no ha habido absolutamente nadie. Y es más, desde que antes de que Roger tocase la isla, para mí tampoco ha habido absolutamente nadie. Bueno, quitando obviamente Joy Boy y compañía que muy posiblemente vivieran en esa isla. Y si no han conseguido llegar hasta ese lugar ni gobierno, ni Sanks, ni nadie, es un poco, yo creo, que por la teoría que estoy venga yo a aplicar de las ballenas. Estoy creando mucho hype y luego ya lo comentaré todo, pero bueno, luego en cuanto comente la teoría que en sí ya la conocéis de ese vídeo, pero bueno, la repetiré un poquito más detallada al final de este vídeo. Ahí entenderéis por qué estoy diciendo que sí que puede ser que esté en la Reverse Mountain, pero que no puede acceder cualquiera. No es tan sencillo como hacer un recubrimiento como para ir a la isla Jojin, bajar a la Reverse Mountain y ahí abajo ya está. No es tan simple. Marines Random comenta, está en la superficie marítima. Por la promesa de Joy Boy se puede intuir esto. Puede estar en el Calm Belt y por ello sea tan difícil llegar ya que no hay corrientes y están los Reyes Marinos. O en el Nuevo Mundo, en un lugar donde necesites a un gran navegante para llegar. Nami. Yo no creo que sea algo tan sencillo como que está en la superficie y no hay nada que te imposibilite llegar a ello, porque entonces, quiero decir, vale que necesites un navegante increíble, muchísima fuerza o lo que sea, pero es que eso, Big Mom, Kaido, Shanks, eso ya lo tiene esa gente. Incluso el propio gobierno mundial, por esa ley, podría llegar a Laftail. A fin de cuentas, pensemos en gente como mismamente Kaido o Big Mom, que llevan en el mundo de la piratería, llevan como 50 años, 60 años, a saber cuánto tiempo llevan en el mundo de la piratería y no han conseguido llegar a esa isla. O el gobierno mundial. Si realmente el gobierno hubiera sido capaz de llegar a esa isla, seguramente habrían hecho algo para que no se pudiera acceder de ninguna manera, o sea, pero ni siendo un D, ni nada de ballenas, ni polladas de por medio. O sea, si a día de hoy es difícil acceder a Laftail, pero se puede acceder, es porque el gobierno no ha conseguido llegar y meter mano ahí. Entonces, para mí, descartaría que sea algo tan sencillo como que está en la superficie, aunque sea en el Calm Belt o en algún lugar difícil de acceder, porque, repito, en toda la era de la piratería alguien podría haber llegado. Yo pienso que esa isla se mueve por distintos puntos, no está fija en un mismo sitio y, además, no está presente o visible en el mundo físico de One Piece. Creo que está en una dimensión alterna parecida a la que accede Blueno con su fruta del diablo. Dimensión alterna. Oye, décimo, no tendrás absolutamente nada que ver con Laftail y su ubicación, ¿no? ¿Qué? ¿Yo? Hay un gran teorizador y creador de contenido en la comunidad inglesa que también poquito a poco va entrando en la hispana porque habla bastante bien castellano o español y a respuesta de este tweet ha puesto lo siguiente In Yorjear. Es decir, la isla, Laftail, según uno de los grandes teorizadores ya no de la comunidad inglesa sino del mundo, en general de One Piece, dice que está en el cocoro. Obviamente es una broma, ¿vale? Por si acaso. Y para cerrar la parte de las opiniones de los nakamas vamos a poner uno que se puede enlazar a mi teoría que ya sabéis, pero bueno, yo la comentaré igual, igual. Y es de Cactus Telepático, gran nombre por cierto, y dice lo siguiente, creo que la Reverse Mountain es demasiado, o sea, creo que la Reverse Mountain es demasiado obvia, no creo que sea la Luna tampoco, aunque seguramente tenga relación. Creo que Laftail está oculta y solo se mostrará bajo ciertas condiciones, concretamente está oculta bajo el agua, que no hundida. Aquí, ¿por qué digo que se puede enlazar con lo mío? Porque yo, aunque nuestro nakama Cactus Telepático esté descartando que esté debajo de la Reverse Mountain, para mí, el hecho de que esté debajo es algo bastante obvio, se podría decir, no quiero dármelas de listo ni confirmarlo, pero para mí, la Reverse Mountain es un punto muy simbólico en el mundo, básicamente porque está en el lado absolutamente contrario a Mari y Joa, eso lo primero, sería un poco simbolismo, o sea, la isla de Yoyin y Mari y Joa están en un lado del mundo, pues en la otra punta absolutamente cruz, o sea, literalmente enfrente, pero en la otra punta está la Reverse Mountain y que debajo estuviera Laftail sería bastante bonito y simbólico. Ahora, ¿cómo se accede a ella? No es destruyendo nada, no es con las armas ancestrales, no es nada de ese estilo, es con lo que yo os comenté de las ballenas. ¿Y por qué con las ballenas? Bueno, escuchemos. Lo primero de todo es la gran relación que tienen las ballenas con probablemente las islas en general, ballenas isla, el nombre para empezar es bastante curioso, y que cuando escuchan el saque de Binks se ponen muy contentas, como vimos en la teoría de que menciono que es el One Piece, hay un momento en el que pongo un fragmento donde las ballenas están escuchando el saque de Binks de Brook y todas se ponen súper contentas, con lo que es muy posible que las ballenas, quienes los reyes marinos mencionan, que en algún momento cuando llegue esa persona las ballenas sonreirán, esto lo dicen en la isla Jojin, siguen metiendo protagonismo a las ballenas, creo que son las ballenas quienes están, por decirlo de alguna forma, custodiando Laugh Tale, que no son las ballenas en plan dentro de una ballena donde va a estar Laugh Tale y nada por el estilo, sino que Laugh Tale va a estar debajo de la Reverse Mountain, pero siendo como protegido por un muro, digamos, de ballenas, ¿no? que nadan por ahí constantemente y que de hecho quieren que alguien llegue a Laugh Tale para conseguir llegar a cumplir todo el proceso de One Piece y destruir la Red Line junto a la Reverse Mountain, ahí sí, ¿por qué quieren destruirlo? Para que se junte el Oil Blue y las ballenas nuevamente, al igual que antes del siglo vacío, pudieran navegar libremente por todo el mundo, por eso todas las ballenas que vemos en One Piece tienen esa cicatriz que tiene la Boom, la Boom no se empezó a dar de hostias contra el muro porque quería volver a encontrarse con Brook y compañía, es algo que viene innato en las ballenas aunque ellas no sean conscientes de ello para conseguir intentar romper la Red Line porque están todo el rato dándose de hostias y todas las ballenas en One Piece tienen esas cicatrices es porque están constantemente reventándose contra la Red Line Red Line que casualmente podría estar justo encima de Laugh Tale en la Reverse Mountain entonces ya sea mediante el saque de Binx mediante lo que dice Cactus Telepático de algunas condiciones como que la Luna esté en pleno apogeo yo que sé alguna cosa rara para mí es mediante el saque de Binx sinceramente ya que hemos visto que a las ballenas les vuelve felices la clave para que las ballenas pues digamos que entiendan que esa persona en cuestión en este caso Luffy sea la persona elegida para poder llegar a Laugh Tale realmente es algo sencillo cualquiera podría tocar el saque de Binx ¿no? y acceder pero claro la importancia está en saber que hay que tocar el saque de Binx y eso seguramente esté entre todos los poneglyphs que se vayan reuniendo o incluso llegando a la última isla del Grand Line que es Road Star donde igual hay hay un poneglyph que te lo cuenta o lo que sea a saber también si Laugh Tale estuviera en ese sitio querría decir que posiblemente cada Road Poneglyph que indica una ubicación ¿vale? y el punto medio es pues básicamente donde se encuentra Laugh Tale puede ser que un Road Poneglyph indique al North Blue otro al West Blue South Blue y West Blue y en el punto medio está literalmente la Reverse Mountain entonces los muy iguales se quedarían como What the Fuck tirarían para ahí y ya se encontrarían con la movida de las ballenas y demás que les permitirían el paso para llegar a Laugh Tale y ya continuar con todo el proyecto esa Nakamas es mi teoría un pelín más especificada y contada que la teoría que os comenté que repito que os la dejaré al final del vídeo por si queréis echarle un ojo es una teoría bastante que engloba bastantes temas y entre ellos esto si no la otra opción es la que comentan pues bastantes Nakamas que yo les veo bastante convencidos está en Murcia en Murcia que cojones pasa en Murcia Murcia no puede estar porque en Murcia no hay nada y Nakamas hasta aquí llegaría este debatiño que espero que os haya gustado yo creo que ha estado interesante hay bastantes opiniones diferentes y también quiero que comentéis vuestra opinión lo que vosotros creéis que puede ser esa ubicación misteriosa de Laugh Tale en los comentarios y también os recuerdo que en la descripción tenéis el enlace al tweet en cuestión en el cual se encuentran muchísimas respuestas a esta pregunta tan general y grande por lo demás pues nada espero que os haya gustado este videito si es así regaladme un likecito y sobre todo suscribíos Nakamas si todavía no lo estáis muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura tan preciosa y nos vemos dentro de nada con más directitos en el YouTube morado y con más videitos en el YouTube rojo un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!